La vida universitaria en el campus de Cuenca. Esta es la temática de la nueva exposición que acoge la sala Ricardo Ortega de la Facultad de Periodismo hasta finales de enero. Titulada Campus, es una peculiar muestra que tiene como objetivo reflejar la vida universitaria más allá de las clases y la docencia. Es una muestra interesante porque la universidad y el campus universitario es algo más que las aulas, es un sitio de convivencia, es un sitio de libre expresión y nadie mejor que Juan Ignacio y Ángel para mostrarlo. En este sentido creo que es una exposición interesante. Juan Ignacio Domínguez y Ángel Suárez son los dos fotógrafos que han realizado las 32 instantáneas que componen la exposición, reflejando en cada una de ellas los rincones más peculiares de la universidad. Espacios comunes, convivencias y otras actividades lúdicas que se llevan a cabo fuera de las aulas han quedado plasmadas para el recuerdo de los estudiantes. Unas fotografías que no han sido buscadas, sino que son fruto de ir paseando por el campus con la cámara en mano. Son de esas que mientras vas de un edificio a otro, mientras haces la fotografía que mandas a prensa, pues cosas que vas viendo, instantes, momentos y situaciones, pues que te las guardas un poquito para ti. No sabíamos bien para qué, pero bueno, ahí estaban. A la inauguración de la exposición se han acercado diferentes autoridades, como Ramón Freire, director del Centro de Iniciativas Culturales de la UCLM, o la vicerrectora de Cultura, María Ángeles Zurilla, quien ha querido agradecer a los fotógrafos la labor realizada en el campus. Son testigos fieles de nuestra vida cotidiana y creo que debemos estarles muy agradecidos porque estas fotos van a ser el álbum, son el álbum y este catálogo lo plasma el álbum de nuestra memoria colectiva también. A la apertura de esta exposición también ha acudido el decano de la Facultad de Periodismo, Antonio Laguna, que inspirándose en la actual exposición, ha propuesto a los alumnos de periodismo realizar una muestra de fotos robadas en el campus. Comentando ya la exposición con los alumnos, que es el objetivo más importante, nos planteábamos que por qué no, además, una exposición exclusivamente de fotos robadas de los propios alumnos. Desde aquí hasta finales de curso, la posibilidad de una exposición exclusivamente de aquellas fotos de momentos distantes en los cuales la persona no es consciente de que está siendo fotografiada. Una exposición a la que ya se han acercado los primeros estudiantes que han visto reflejado su día a día en cada una de las instantáneas.